¿Cómo están? ¡Ey! ¡Ey, León! Bien, igual eso ya me estoy yendo. Sí, les quiero decir, chicas, felicitaciones por haber quedado en el show, ¿eh? ¡Suerte! Gracias, Camille. Gracias, Camille. Bye. Adiós. ¿Podemos hablar? Ya, claro, te escuchamos. Con Roxy. Ok, ok, tranquilo. ¿Eh? Me voy. Perdón. ¿Se ofendió? No. Bueno. Felicidades, quedaron en el show. Vamos a aprovechar tu hermosa voz. Me alegra que hayas decidido formar parte del show. Ajá. Podemos festejar juntos si quieres. Hiciste una pregunta y te la quiero responder. ¿Me vas a decir si alguna vez estuviste enamorado? Solo si aceptas salir conmigo. ¿Sí o no? ¿Sí? Vamos. León, te quería preguntar. Jerry, ¿hablamos después? ¿Qué? Por favor. ¿Sí? Adiós, Jerry. Así que ella es la chica que le interesa a León. Yo sí. Pero no sé qué le vio. Igual tiene algo, no sé, pero... Pero canta como cualquier otra. Mejor tiene algo, no sé... ¿No? ¿No? No. 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 Gracias por ver el video.